Juro solemnemente proteger a mi nación, porque el arte de la guerra se me hizo una adicción. Proteger a los que menos tienen y darle muerte al traidor. La patria es mi mal y la bandera mi padre. Me casé con mi fusil, porque ella estará cuando no esté nadie. Para cruz elementos de Oaxaca, los jinetes de la muerte. Juro pinche comando que se arriesga, desde la zona alterada. Matamoros, Tamaulet, que siga el flubletal. Somos fieros para accionar, de luz que jura la lealtad. Mi equipo es puro militar, se escucha, truena el arsenal. Somos fieros para accionar, de luz que jura la lealtad. Mi equipo es puro militar, se escucha, truena el arsenal. Son jinetes, que no tienen oponente. Los hombres de la bolsa van sembrando la muerte. La cena, soldados listos para el topón. Así que vámonos recio, comienza el primero. Alejandro Rafael, es el Toledo loco. Así mero la apodaron, da de mente el chabalón. De Juchitán, de Oaxaca, él es originario. Un hombre que es valeroso, no le teme a la explosión. Vámonos por el segundo, es el Alexis Maldonado. La apodaron, Maldonator, la raza, aquí los comandos. En Tehuantepe, Oaxaca, orgulloso de su estado. Y así como lo miran, está puesto en chalecao. Presenta el quiteré de San Mateo del Mar. Su nombre es Rubien Torres, el tercero en su lugar. Le dicen San Maloco, elemento sanguinario. 24-7 a la orden del comando. Somos fieros para accionar, de luz que jura la lealtad. Mi equipo es puro militar, se escucha, truena el arsenal. Somos fieros para accionar, de luz que jura la lealtad. Mi equipo es puro militar, se escucha, truena el arsenal. Las luchas en cortas y largas, me acompaña gente de garra. No le hacemos tregua en la maña, tumbamos sicarios de agua. Los jinetes de la muerte se reportan pa'l evento. Son pura en pecherao que rifan enfrentamientos. Operando en guerrero, los miran a la línea. Tienen cursos casir de la PM en cognitivas. El barret mini y mi yeri con G3 y FX. A la orden por si la cosa se pone bien crazy. Tumbamos a malandros, nunca nos dejamos. Fue lo que el pentatlón nos enseñó como hermanos. Somos los Oaxaca, jinetes alterados. Nos rompemos la madre, arriba todo el cuadro. Un saludo, le mando a la gente que apoyó. Y pa' los que criticaron, esta vez no les salió. Somos fieros para accionar, de luz que jura la lealtad. Mi equipo es puro militar, se escucha, truena el arsenal. Somos fieros para accionar, de luz que jura la lealtad. Mi equipo es puro militar, se escucha, truena el arsenal. Saludos especiales para el pequeño Ito Analessandro Trinidad. Es parte de su padre Maldonator. Para César Yair Torres, un ángel que desde el cielo cuida a su carnal Samaloco. Lo lleva en su corazón bien presente. Para la señora Anabel y el señor Rosalino, sargento primero retirado. Los padres del comando Toledo. Para todo el Istmo de Otehuantepec, Oaxaca. Bien presente en la región. Para el elemento polano, bien firme en la PM. Desde la zona alterada, seguimos bien firmes. Finiste en la región.